Salgo pa' la calle esperando que no me muera Llevar feria pa' la casa, comida pa' la cena Sé que no es una mala vida, pero todo es diferente El detalle es que la vida ya no le queda a mi abuela Mi hermana en un aparato se la pasa viendo anime Yo que me he sentido como un solitario, un anime Me anime a sacarme el sol ligero Mi armadura oxidada no me vuelve caballero Me navego fin de semana como casi todo el mes Mujeriego no es mi lema, aunque casi no me cree Tú bien sabes que tus besos me tienen como rehén Y creyendo que estos textos se los dedico a mi ex Mami no, por favor, no me vengas con tus celos Tengo la mente bien puesta en que llegaremos lejos Si tienes malo día, vente claro, te consuelo Solo dame media hora para grabarte lo ruego Luego se me olvida lo que empecé a relatar La historia de un buen amigo que se merece contar Pero mi egoísmo gana Quiere que de mi descuente A las 50 personas que me escuchan por spam Como si fuera importante esta mierda a la que hablo Muchos dicen tengo suerte, la labia que cargo Si supiera no la uso Los momentos importantes es más una maldición Por esos tragos amargos Cabalgo en esta pista como Freddy por los sueños Que de mi fuerza mi padre y no te quiero aquí, no en el cielo Te esperan tres princesas, anda venga mucha fuerza Saldremos adelante con fuerza también empeño Salgo pa' la calle esperando en no rendirme Lo malo redimirme por si me toca irme Fijo el objetivo aunque se escuche imposible Un consejo pa' mi hijo nunca tienes que rendirte Salgo pa' la calle con riesgo a tu pa' la muerte Hacemos todo lo posible pa' que no diga que es suerte Tenemos lo que nos toca, por eso no puedo verte Soy una inspiración de nuevo su gusto tenerte Sentada en mi libreta, aliciando mi lienzo Salgo de noche solo cuando en mar y pienso Es el poder de conectar al universo De cómo formar versos es lo único que converso Hoy en día, por mi polen me siguen policías Hace ese que anda a cuatro patas que parece una alcancía Todos los días, tengo que salirme con la mía Porque cargo el clavo lleno de cosas que ni sabía Hoy fue, no digo que me la pela la ley Solo digo lo que miro, lo que vivo y lo que es Miro lo bueno de lo que no ves Me presento, por si no me conoces soy Andrés Salgo pa' la calle con riesgo a topar la muerte Hacemos todo lo posible pa' que no diga que es suerte Tenemos lo que nos toca, por eso no puedo verte Por más que yo quisiera que ya no puedo tenerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!